¡Buenas noches, Ecuador! ¡Gracias! La verdad, estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Ellos saben que a mí me cuesta festejar. Tengo mi familia por ahí, en alguna parte del estadio que vino de Argentina a apoyar, como lo he hecho a lo largo de 30 años. Gracias, Ecuador, por la calidez y por la calidad del trato desde el 6 de septiembre que llegamos acá. Gracias a ellos. Ellos son los verdaderos artífices de todo. Porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y les brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección, donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra, donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia. Para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron. Fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles. Porque nadie creía en Ecuador. Y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador, dice, presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar el video, pues tenemos muchas novedades respecto a la tricolor, a Barcelona, pues a otras cosas también. Pero sin antes te pido que me regales un super like. Actives de acá la campanita que pongas en todas. Y comenzamos con el video del día de hoy. La selección de Polonia, con Robert Lewandowski decisivo, se impuso con sufrimiento a Suecia 2x0 en el Estadio de Silesia y obtuvo la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Lewandowski, a los 49, abrió el marcador con un penal. Y Zylinski, a los 72, anotó el segundo tanto para un equipo polaco que llegaba con menor desgaste a esta eliminatoria al no jugar contra el seleccionado ruso. Suecia que contó con Zlatan Ibrahimovic en los últimos 10 minutos, ejerció fuerte presión en la portería rival, principalmente en el 1x0, pero sin tener precisión ni siquiera con el balón parado. Considerado como el mejor gol del año, el tanto marcado por Kylian Epapek para Francia. El partido frente al seleccionado de Sudáfrica que salió goleado 5x0 por una Francia que parecía locomotora. El momento de la noche se lo llevó Kylian Mbappé, cuando de un centro recibió un balón que dominó con tanta tranquilidad y definió con un tiro colocado al ángulo para marcar un verdadero golazo. Cristiano Ronaldo estará presente en Qatar 2022. Portugal venció a Macedonia y accedió al Mundial. Cristiano Ronaldo estará en su quinto Mundial. Portugal se impuso a Macedonia del Norte 2x0 en el Estadio de Otragao de Oporto y se quedó con uno de los boletos de repechaje europeo a Qatar 2022. Bruno Fernández se convirtió en la principal figura de los lusos y terminó con la ilusión de Macedonia del Norte, verdugo de Italia, al anotar un doblete a los 32 con asistencia de Ronaldo a los 65 minutos. Además de obtener la clasificación, el equipo de Fernando Santos será uno de los ocho cabezas de serie en el sorteo que se realizará este 1 de abril. Cambio de horarios para Barcelona y Emelec. Mira cuándo jugarán ambos clubes en la Liga Pro. La Liga Pro anunció una nueva modificación de los horarios de los partidos Universidad Católica vs Barcelona y Emelec vs Liga de Quito a cumplirse este viernes por la jornada 6 de la Liga Pro. El choque entre el trencito azul y los toreros en el estadio Olímpico Atahualpa pasa de nuevo a las 19 horas luego de un reclamo que hizo público el equipo capitalino. Por su parte, el juego entre azules y blancos en el estadio Capwell ya no se cumplirá a las 18 horas y ahora se reemplazará a las 21. Se pelearon por el repechaje, Perú, Colombia y Chile, pero solo uno logró conseguirlo. Los de Gareca jugarán en este mes de junio ante el ganador entre Australia e Emiratos Árabes. Brasil ha sido por mucho la selección más fuerte de esta eliminatoria y no ha sido la excepción. Con un equipo mixto entre titulares y suplentes que sin duda serán estelares en otras selecciones de esta parte del continente, le endosó 4 goles a Bolivia en su visita a La Paz. Chile tenía que ganar y esperar a que sus rivales Perú y Colombia tropiecen. No se dio ninguna de las opciones, puesto que ellos no pudieron derrotar a Uruguay quien ganó 2 por 0. Además, que los peruanos y colombianos triunfaron en sus respectivos encuentros. Colombia cumplió por su parte, quien debía ganar a Venezuela 1 por 0, pero no dependía de su accionar. Si Perú obtenía la victoria de su encuentro ante Paraguay, las esperanzas de un nuevo mundial desaparecerían y así sucedió. El único gol del compromiso lo marcó James Rodríguez por la vía del penal, justo al final del primer tiempo. Con el objetivo claro y en sus manos, Perú hizo los deberes contra Paraguay 2 por 0 y así asegurar la quinta plaza de la eliminatoria sudamericana, que le otorga la posibilidad de jugar al repechaje y llegar a su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva. A los 5 minutos del primer tiempo, uno de los destacados del encuentro, Gianluca Lapadula, marcó el primer gol. Posterior a los 42, cerca de la finalización de la primera mitad, Yoshimar Yotun puso la segunda para la blanquirroja. Australia o Emiratos Árabes serán los posibles rivales de la selección peruana para la repesca. Mediante el VAR, Ecuador empató ante Argentina en los últimos minutos, el baldazo de agua fría para los de Escaloni. Ecuador dio una gran muestra de carácter y luchando hasta el final, logró el empate agónico contra Argentina uno por uno en el Estadio Monumental, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. La tricolor ejerció superioridad en el manejo del balón en el primer tiempo, pero fue el conjunto albiceleste que abrió el marcador. El delantero, Julián Álvarez, tras una jugada que inició Lionel Messi, definió en doble intento en el área y con un remate cruzado, marcó la primera a los 24 minutos. El equipo nacional, con algunas modificaciones en el segundo tiempo, no renunció al ataque y empató en una opción donde intervino el VAR por una mano de Nicolás Taglafico, donde el juez central recibió el llamado, revisó la acción y sancionó la pena máxima. El goleador, Ener Valencia, fue al cobro y aunque el penal fue atajado por Jerónimo Rulli, estuvo atento al rebote y así poner el empate a los 92 minutos. Ante esto, la tabla quedó así, primero Brasil con 45 puntos más 35 de gol diferencia, segundo Argentina con 39 más 15, tercero Uruguay con 28 y 0 de gol diferencia, cuarto Ecuador con 26 más 8, quinto Perú al repechaje con 24 menos 3, sexto Colombia 23 más 1, séptimo Chile 19 menos 7, octavo Paraguay 16 menos 14, noveno Bolivia 15 menos 19, y décimo Venezuela 10 menos 20. Ecuadorianos aplaudieron a Lionel Messi, el argentino fue abasionado por la hinchada. Una fiesta es lo que se vivió en el estadio monumental de Guayaquil, para recibir a las selecciones ya clasificadas, que jugaron el último partido por eliminatorias sudamericanas. En el calentamiento de la selección argentina, los hinchas ecuatorianos comenzaron a aplaudir, porque salió Lionel Messi, quien encabezaba la delegación del Albi Celeste. En el video se lo puede apreciar, la emoción de una fanaticada que no podía creer lo que veía, en el estadio monumental que estaba totalmente lleno. La tri baila al puro estilo de la salsa choque, mira como festejaron la clasificación, tanto Ener Valencia como Jeremy Sarmiento. Posterior al encuentro, varios jugadores festejaron la clasificación de Ecuador a Qatar 2022, donde jugadores como Ener Valencia y Jeremy Sarmiento, bailaron al puro estilo de la salsa choque. Se robó el show de la noche, los jugadores de la tricolor se tomaron fotos con Jorgito El Guayaco, video cortesía por el canal del fútbol. Previo al partido, Ecuador vs Argentina, el show se lo robó Jorgito El Guayaco, quien fue solicitado por varios jugadores de la tricolor, quienes se tomaron una foto junto a él. Festejó Gustavo Alfaro, mira lo que dijo el técnico de la tricolor, posterior al partido contra Argentina. Dejando de lado la sobriedad, que lo ha caracterizado durante su estadía al frente de la selección ecuatoriana, el técnico argentino Gustavo Alfaro, se sumó al final del compromiso, festejando junto a los jugadores de la tricolor en plena cancha del Monumental. Gracias a ellos, ellos son los verdaderos artífices de todo, porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y le brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección, donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra, donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia, para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron, fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador, y hoy Ecuador está de pie, hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante. El desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país. Vamos a luchar por hacerlos felices. Y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida, para que sientan la dignidad de un grupo, que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Antonio Valencia viajará a Qatar. El ecuatoriano estará presente en el sorteo de este día viernes. El exjugador ecuatoriano y capitán de la selección ecuatoriana, Antonio Valencia, será uno de los representantes de Ecuador, que estará presente en el sorteo del Mundial de Qatar, donde se conocerá a los rivales de Ecuador en la fase de grupos. El evento se llevará a cabo en Doha, Qatar, el próximo viernes 1 de abril a las 11 horas, horario de Ecuador, donde Valencia será uno de los embajadores de la FIFA. Información por la periodista María José Flores. Urgente, lamentable noticia, fallece arquero de leucemia. El golero no soportó esta enfermedad tras luchar contra el cáncer. Miguel Ángel Dame, portero belga del Brujas, falleció a los 28 años de leucemia, tras luchar contra este tipo de cáncer desde el 2016. Información que emitió el club y su familia. Nuestro querido papá se fue anoche a su último partido. Un partido que ya no puede ganar. Nos dejaste muy lentamente, pero empezaste de nuevo a tu manera. Muy fuerte, luchaste como un león. Escribió en su cuenta de Instagram tanto su pareja como el club. Crack que se puso la camiseta de Barcelona de Ecuador, firmó por la Juventus. Carlitos Tevez otra vez se pondrá la indumentaria del cuadro de Turín. Tras su salida de Boca Juniors en junio del 2021, varios equipos intentaron seducir al argentino Carlos Tevez de 38 años, para que así vuelva a jugar al fútbol profesional. Cosa que ninguno pudo lograrlo. Hubo propuestas de todos lados, incluida la de Barcelona, que aprovechó su paso por la noche amarilla. Sin embargo, solamente un equipo lo logró. Es el señor de la Juventus, que lo llevará a Italia luego de 8 años de ausencia. El primer partido de la Pache en el fútbol señor de la Juventus será este domingo 3 de abril ante el Inter de Mila, a través de sus redes sociales. El futbolista ya promocionó este duelo con una frase, vuelvo a casa. Argentinos explotan tras el penal que fue sancionado por el juez tras el VAR. El medio de Soy Sports confirmó que no fue penal y pues lloraron y lloraron por este penal, que según para ellos no fue mano de Tagliafico. ¿Rosa en la mano? No, para nada. ¿O rosa en el muslo? En el muslo. Ya todo abajo, una jugada así en el final del partido. A ver si ayudan con otra repetición. Hasta aquí. A ver esta, a ver esta. Yo no veo, la verdad que no veo. Ecuador de penal, empata el partido. Explota el estadio en Guayaquil. Ener Valencia, el ahora capitán para que exploten los corazones amarillos. Argentina 1, Ecuador 1, Valencia de penal el autor del empate. De Pauli sigue insistiendo. Y los jugadores están seguros de que no fue mano. Por eso no es locura de los jugadores. Y con VAR. Y con VAR. O sea, el árbitro no lo cobró y lo fuiste a ver después si cobraste penal. Encima el penal lo contuvo Rulli porque ni siquiera fue de penal el gol. Fue de rebote en el penal. Solo una jugada así con el VAR de partícipe, de protagonista. Podía cambiar un partido y un resultado que ya estaba cerrado. ¿Qué peor cosa para un arquero que atajar un penal y que la pelota le quede de servida? Más un rebate fuerte de Valencia. Que le quede de servida al ejecutante con el arco libre. Y la supuesta mano de Tagle Fico porque la verdad que aquí no la vimos. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, ponerla en todas, regalarme un super like. Y nos vemos en un próximo video mis cracks. Topes y. Chao.